12.06, mañana del día lunes, el otro día del paraíso, y nos vamos a aquel lugar donde no hay elecciones, no hay internas, ni mayorías, ni minorías. Es el amplio mundo de la ciencia. Y nos lleva ahí, ¿quién mejor que Ernesto Aquiles Lloveras? Muchas gracias Roberto, Ismael Pugliese, un gusto estar en contacto con ustedes aquí en la red de medios. Y sí, por ahí hay algunas internillas también en la ciencia, como en este tema que les voy a comentar hoy. El famoso tema de si es primero el huevo o la gallina, esa gran pregunta que durante tanto tiempo se ha transformado en un dilema histórico a lo largo de varias generaciones. ¿Qué fue el primero? El huevo o la gallina, frase usada por todo el mundo, filósofos, políticos, científicos, todos hacen referencia cuando quieren tener una respuesta dual, y uno dice, bueno, la verdad, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Cuando estamos a solas lo pensamos. Bueno, ahora ha habido una pregunta que se le hizo directamente dentro de lo que es el sistema informático desarrollado por OpenIA, que es la inteligencia artificial. Bueno, allí una persona le preguntó directamente, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y este chat GTP para algunos resolvió el dilema, pero para otros no, porque la respuesta del chat GPT sorprendió a todo el mundo. Dijo, el huevo, directamente con toda seguridad, dijo la inteligencia artificial, lo primero fue el huevo y luego la gallina. Pero, insatisfecho, todavía esta persona le volvió a preguntar al chat, ¿por qué primero fue el huevo? Y la respuesta fue por la aplicación de la evolución. Esa fue la respuesta. ¿Y cómo justificó luego, cómo fundamentó el chat GPT esta respuesta? En su justificación fundamentó en que el huevo proviene de un ancestro que no es una gallina, en el contexto de la evolución, que se producen cambios en las poblaciones a lo largo del tiempo. A través de una mutación genética, un pájaro puso un huevo que contenía una cría con características genéticas, que ahora asociamos con las gallinas, dijo. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre esto, no? Pasando de lado lo que dice ahí la inteligencia artificial, porque sabemos que la inteligencia artificial por allí nos puede decir la verdad y por ahí no. Bueno, esto en el ámbito científico, también las respuestas están divididas. Hace unos meses un estudio publicado por New Scientist afirmó que la primera gallina no nació de un huevo opuesto por un ejemplar de la misma especie. Además, explicó que los huevos evolucionaron hace más de mil millones de años, mientras que las gallinas son más modernas, existen desde hace solo 10.000 años. Por otro lado, investigadores de la Universidad de Sheffield, en Inglaterra, aseguraron que la gallina vino antes que el huevo. ¿Y cómo llegaron a esta conclusión? Descubrieron una proteína llamada ovocleclerina 17 en los ovarios de estas aves. Y dijeron que el estudio hace reflexionar si el huevo del que salió la primera gallina fue realmente un huevo de gallina. Debió haber sido seguramente una especie de embrión que se convirtió en la primera gallina, pero el huevo que pusieron sus progenitores no tendría la apariencia de un huevo de gallina como lo conocemos hoy en día. Este estudio destaca el papel que desempeña la gallina, ya que su material genético es necesario para la formación de la cáscara. Por lo tanto, la presencia de la ave es crucial en el proceso de producción del huevo. Bueno, de aquí nos lleva todo esto. Realmente no es una pregunta simple para responder por la ciencia, porque allí tenemos que apelar a la física, a la biología, a la genética, a la teoría de la evolución. Un gran físico, muy joven, pero que estuvo acá hace poco en Argentina, en la reciente Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Javier Santaolalla, cuyos libros los recomendamos porque son de divulgación científica y muy interesantes para leer, son simples, tienen mucho humor. Bueno, él es doctor en física de partículas, y Javier Santaolalla dijo, bueno, acá directamente el huevo es anterior a la gallina, dijo a través de un estudio. Dijo que se sabe que las especies surgen de una manera progresiva, por un proceso lento que se llama evolución. Todas las especies somos hermanas, venimos de seres anteriores a nosotros, que fueron evolucionando durante millones de años, por lo que la pregunta requiere comparar a la primera gallina con el primer huevo, y ver cuál de ellos es anterior, esa es la investigación. Pero, teniendo en cuenta que la evolución funciona de manera progresiva, este experto señala que antes de que naciera la gallina, tendría que haber existido un animal que mutó sutilmente, y esta especie de protogallina proviene de un huevo puesto por la misma especie. Pero, ¿de dónde viene entonces? La única respuesta posible a esta pregunta es de un huevo puesto por esta gallina, así que la única respuesta posible es esa. El huevo es anterior a la gallina, es más, es algo mucho más anterior al animal, ya que surgió mucho antes el huevo, según concluye este físico de partículas. Pero, por otro lado, tenemos los otros defensores de la teoría de que no, que primero es la gallina, como Mary Sotter, que es una de las autoras de un estudio publicado en la revista Science recientemente, coincide en parte con Santolalla, al afirmar que el huevo fue primero que la gallina, pues hizo parte de un proceso evolutivo complejo, que mutó a las especies terrestres. Pero, no existe consenso, porque otros científicos como Mac Roger, y sus colegas de las universidades de Sheffield, que recién decíamos, afirman que la gallina fue antes que el huevo. A esta conclusión llegaron después de hallar esa famosa proteína, la ovocleridina 17, en los ovarios de este tipo de aves. Según ese estudio, se hace una detención allí concreta, y pensar que el huevo del que salió la primera gallina fue realmente un huevo, porque tuvo que haber antes un embrión, como decíamos, que se transformó en la primera gallina. Pero el huevo que pusieron sus progenitores, no tendría el aspecto de un huevo de gallina tal y como lo conocemos hoy en día. Bueno, en definitiva, como para querer zanjar este tema, lo primero que debemos decir, como conclusión, que las respuestas en ciencia no son simples, no son complejas y no son unívocas. Es decir, que hay para todo. Hay diferentes sectores. Hay universidades ahora aparecidas de Queensland, en Australia, también de un instituto llamado NIL, de Francia, que han descubierto que ni el huevo ni la gallina fueron primero. Acá hay una tercera posición, pues dicen que un evento no excluye al otro. En esa línea, ambos pueden existir sin tener un orden establecido, y esto es lo que se conoce como orden causal indefinido. El huevo y la gallina es en realidad una metáfora. En la literatura popular siempre se pregunta qué fue lo primero, y lo que probamos es que A sucede antes que B, y B sucede antes que A, pueden ser ciertos al mismo tiempo. Bueno, realmente todo esto está todavía en tren de explicación, y para muchos la conclusión definitiva es que hay que ser muy científico para responder las preguntas que parecen simples, pero que son muy complejas. Para eso tenemos que recurrir a la teoría de la evolución del Charles Darwin, que sigue dando respuestas a muchos interrogantes modernos, actuales, y de allí en adelante, bueno, sacar alguna conclusión. Pero como vemos en el tema del huevo y la gallina, está en las tres posiciones todavía, en el día de hoy, siglo XXI. Los que dicen que fue el huevo, con sus argumentos. Los que dicen que fue una gallina, con sus argumentos. Los que dicen que fueron simultáneos, o que prácticamente es una metáfora, que no existe uno antes, después. Pero, en definitiva, hay que apelar siempre a la teoría de la evolución. Quizás hubo una especie de huevo que no era tal, era parecido, como conocemos a los huevos, pero no era tal. Y hay otra teoría que también dice, que no eran las primeras gallinas como la que conocemos ahora. Bueno, en definitiva, por allí viene la respuesta. Ni el huevo era huevo, ni la gallina era gallina cuando comenzaron. Y allí vino después, por miles de años, cambiando, evolucionando, modificándose, llegaron a lo que es hoy el huevo y lo que es hoy la gallina. ¿Cómo definimos esto? Digamos que empataron uno a uno. No ha habido que ganara el equipo de la gallina, tampoco ganó el equipo del huevo. Pero, acá, la evolución todavía puede decir algo más en los próximos meses o años, si bien hay estudios que ustedes pueden tomarlo esto como algo risorio, humorístico, pero se han hecho tesis para recibirse de biólogos, de genetistas, con este tema del huevo y la gallina. Y algunos de esos expertos profesionales, doctores ahora en genética, según ellos, probaron en su tesis que primero fue el huevo. Y hay otros sectores que dicen, no, no, probamos nosotros que primero fue la gallina. Por lo tanto, nosotros les damos el uno a uno. Creo que hasta ahora, uno a uno, para los que dicen que fue el huevo o la gallina, lo importante es que la evolución trata de tener una respuesta a veces unívoca, pero muchas veces no se da, como pasa con el Big Bang. Hay diferentes explicaciones que intentan justificar cómo fue el origen del universo, los primeros segundos del cosmos. Digamos, pero hay interpretaciones, la A, la B y a veces hasta la C. Por lo tanto, la ciencia no es 2 más 2, 4. A veces es 3, a veces es 5, pero cuando llega a ser 4, cuando ya no hay ninguna duda, bueno, es donde realmente uno dice, aquí ha habido ya una comprobación. Le llaman teoría, aunque muchos dicen, no, si no está comprobado, por eso es una teoría. No, no, ya cuando está comprobado es una teoría. Una teoría científica con toda una cantidad de elementos que la comprueban. Son diferentes formas de usar el castellano. Para muchos la teoría todavía le falta comprobación. Pero dentro del idioma, del código, del vocabulario científico, teoría, como la evolución, la teoría de la narratividad, todas son teorías comprobadas por justamente una cantidad de estudios preliminares. Bueno, hasta aquí llegamos. Vamos a reencontrarnos mañana con otros comentarios científicos en esta columna realmente interesante, aquí en la Red de Medios. Hasta mañana.